Buenas gente, ¿qué hay? Mi nombre es Alex, soy Juli, la gente me conoce como Tenderson, soy de Sokuma PCN. Y bueno, vamos a mostraros cómo se monta un staff de manera artesanal. Bien, los materiales y lo que se necesita para montar los siguientes, una caña de bambú de 1,80 m, o si la compras de 2 m, si no luego se corta para hacer la medida. Luego churros de piscina, si os han sobrado churros a la hora de construir otras armas pues las tenéis para hacer el pomo, rellenos, luego también un cúter, cinta de piscina, cinta de esta de medir, unas tijeras, un poco de cola de contacto, un rotulador para marcar, y luego también cinta americana, cinta de esta de embalaje, y cinta aislante. Vale, de acuerdo, mide más de 1,80 m por lo que veo. Bien, pues vamos a coger la sierra y vamos a cortar. Bueno gente, ya como hemos cortado la caña, pues ahora lo que tenemos que hacer es tomar la medida, porque la parte de arriba tiene que medir 90 cm. Marcamos aquí 90 cm. Esta es una parte, y bien, ahora la siguiente parte, es la zona del mango, que la zona del mango tiene que medir 20 cm. Desde donde hemos marcado, hasta aquí, 20 cm. Ahora, lo que tenemos que hacer es medir 50 cm, que es digamos, que es la parte de abajo del star. Bien, y ahora queda la última parte, que son 20 cm. Y ahora, vamos a proceder a cortar el churro. Bien, tengo que cortar una parte que son 90 cm. Bueno, ya está más por aquí, ahora vamos a cortarlo. Y ahora Cogemos este lado del zurro Y vamos a cortarlo Tenemos que cortar 50 centímetros Lo metimos Bueno gente, pues ahora vamos a hacer los siguientes Vamos primero a encajar los churros Pero primero lo que vamos a hacer es poner un poco de cinta de esta aislante Para digamos luego después forrar los mangos Empezamos aquí Son los 5 centímetros que hay que dejar de margen para el pomo Antes he tomado la medida Ahora lo que vamos a hacer aquí Es poner unas gotitas de cola para aguantar el arma Lo metemos con aquí Ahora le ponemos aquí una gota también Vamos a encargar el otro Está Bueno, ahora vamos a lo siguiente Hay que escoger y poner Vamos a ponerle esto Las churritas Como que escoger esta cinta En otros vídeos ya lo he explicado como es Cogemos esto Cortamos un poquito Pegamos un tirón así Y listo ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya está Voy a cortar aquí un poquito porque es mucho, lo que ha hecho una altura así. Aproximadamente por aquí, esto lo corto. Vamos a sellar esto con la cinta. ¡Sí! . . . Gracias por ver el video 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 Pues gente, espero que os haya gustado Ver como ha construido el stand Y bueno, ya nos iremos viendo A más videos que vaya construyendo armas Venga, un saludo a todos, venga, un saludo a todos, gente Venga, Teu ¡Un saludo a todos, venga, un saludo a todos, nuestras... Gracias.